¡Ya, Chimo! ¡Wilbur! ¿Pero cómo que Wilbur? ¡Wilbur! ¡Wilbur! ¡Dame un pomelo de la nevera! Papá, esto es ficción. Tienes que hablar como si fuese una película, no a la cámara. ¡Empieza ya! ¡Acción! ¡Acción! ¡No, pero! ¡Que no lo digas tú! ¡Wilbur! ¡Wil! ¡Wilbur! ¡Acción! ¡Wilbur! ¡Sea posible, pero que digas Wilbur! ¡Wilbur! ¡Wilbur! ¡Grabé un danone de la nevera! ¡Que no digas marca! ¡Yogur! ¡Oy, papá! ¡Venga, coño que me pillan los perros! ¡Uy, una peste a humo! ¡Pero papá, que estamos grabando la toma! ¡Ahora toca volver a repetirla! ¡La leche, papi! ¡Ya no repiten más! ¡No, no, no! ¡Tengo que volver a entrar! ¡Tengo que volver a entrar! ¡Tengo que volver a la moto! ¡Si hay que venir, coño, con la moto! ¡Eh! ¡Que tienes que venir con la moto! ¡No, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Eh! ¡Déjame vivir mi vida! ¡Toma tu yogur! ¡A ver! ¡Espera un momento! ¡Agítalo, coño! ¡Lo agítalo! ¡Claro! ¡Uuuuuh! ¡Toma que estás tirándolo al suelo, coño! ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¡Está grabando! ¡Sí, ya lo sé, mamá! ¡Ah, dale, venga! ¿Qué dices? ¿Y por qué no me pongo ahí detrás que os saque más grande? ¡Joder! ¡Hombre! ¡Y cámara ahí! ¡Ah, sí! ¡Muchísimo mejor! ¡Venga, habla! ¡Ay, qué pardillos! ¡Venga! ¡Habla! ¡No, que hay que aguantar! No sé si está grabando ¿Tiene que encenderse alguna luz? ¿Hay números moviéndose? No, nada ¡Llévate de la moto esta! ¡Tomad por culo ya! ¡Oh, qué bien! Sale desde aquí ¡Joder! ¡Ya! ¡Y sigue hablando! ¡Va a durar el vídeo dos años! A ver ¡Yo te he dado el yogur! Sí ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Espérate Y tú me dices Y ahí yo hablo yo No me voy a hacer daño Porque con los nuevos asientos Los dopámanes ¿Vale? ¡Venga! ¡Venga! ¡Que lo limpe, coño! ¡Dame! ¿Quieres que te lo remueva más? ¡Remuévelo! ¡Hostia! ¡Te hago la puta Zodiac! ¡Rómpete el culo ahí! ¡Me has pisado, maricón! ¿Qué? ¡Que me has pisado en el pie, coño! Me has hecho daño Papá, cuando empiece a hacer la Zodiac me tienes que decir ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Que te vas a hacer daño en el culo ¡Toma tercera! ¡Te lo voy a remover más! ¡Remúvelo! ¡Pero me vas a decir ¡Para! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Jodío! ¿Os creéis que esto es fácil hacer películas? Papá Cuando me pongo a hacer la Zodiac ¡No me dejes ahí un minuto y medio! Me dejas unos segundos y me dices ¡Para! ¡Que vas a hacer daño en el culo! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Para! ¿Qué? ¡Que te van a hacer daño en el culo! No me voy a hacer daño en el culo ¿Sabes por qué? Porque utilizo los asientos Lolo Pamanix Está el acabado premium ¿Se ve esto de fondo? Sí ¡Oh vaya mierda! ¿Vas a quitar los cuadros ahora, capullo? ¡Venga! ¡Así! ¡Quítate tú de ahí detrás! Ponte aquí Que sería eso Ponte ahí Ponte ahí la moto Madre de mi vida y de mi corazón Ponte ahí Madre de mi vida y de mi vida Madre de mi vida y de mi vida Madre de mi vida y de mi vida Madre 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 de mi vida